Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo Ya sé que llevo ya muchísimo tiempo sin traer ningún vídeo Y bueno, muchísimo tiempo tampoco Es que lleve mucho, lo que pasa es que tengo Estoy lleno de trabajo, entonces Se me hace complicado traer sus vídeos Pero bueno, os prometo, os prometo Que en cuanto encuentre un huequito, seguimos echando Unos directillos, o sigo trayendo Algunos vídeos, o lo que sea, pero bueno, ya que quería Contaos lo que, los juegos que estoy Jugando y todas estas cosas, y no me da apenas Tiempo de jugarlo en Youtube Pues he pensado en hacer una sección Que englobe cada mes Los juegos que me he pasado Bueno, no, que he jugado, no, que me he pasado O sea, que he completado, vale De hecho, la sección se va a llamar juegos completados Y el mes en el que estamos, no Entonces, bueno, como veréis aquí Estoy elaborando una lista Que empecé hace 3 años Bueno, empecé a lo tonto, simplemente cuando pasaba Un juego, pues apuntaba el juego, no Entonces, empecé a elaborarlo Y tenía una lista super larga de juegos y dije Ostras, y si hago esto ahí en plan bien O sea, en plan, cuando me los he pasado Que juegos son los que me he pasado este año Que tal, no sé qué Entonces, a finales de 2017, justo en diciembre Dije, pues voy a hacer esta lista, ¿no? Copié en un Excel los nombres de los últimos 3 años Los juegos que he jugado Y he jugado un huevo de juegos Ya veréis Y bueno, los metí ahí Lo que pasa es que, claro, evidentemente Pues esa lista era simplemente una lista de juegos Pero no tenía ni fechas cuando había terminado Ni nada de eso, ¿no? Simplemente he marcado qué juegos tienen platino He puesto una nota aproximada que le doy a cada juego Evidentemente, la nota aproximada es De cuando salió O sea, me explico, por ejemplo El FIFA, ¿no? Si ahora mismo jugamos al primer FIFA de todos Evidentemente, ahora No tendría una gran nota Porque evidentemente Jugablemente es muy malo Bueno, es malo para ahora me refiero, ¿eh? Es malo, gráficamente es malo El sonido es malo, ¿no? Evidentemente comparado con un FIFA de ahora Por poner un ejemplo simplemente, ¿eh? Pero evidentemente cuando salió en aquel entonces Pues es un juego que era muy decente Entonces Las notas que tengo puestas aquí Son simplemente Recordando La sensación que me dejó el juego Cuando lo jugué Cuando son antiguos Evidentemente, si son nuevos Son la sensación que me ha dejado ahora, ¿vale? Pero bueno, más o menos ya os he dicho También he apuntado la plataforma que he jugado Ahora Desde este año 2018 en adelante Estoy apuntando La fecha en la que me compro el juego La fecha en la que termino el juego La plataforma Bueno, si me he pasado, sí Si he sacado platino En el caso de que haya sacado platino ¿Cuántas veces me lo he pasado? La nota Y bueno, después he puesto con un tic Los juegos que más os recomiendo jugar De la lista que estoy jugando Y esto cuando traiga el vídeo De los juegos que he jugado En los últimos 3 años Que ya veréis que es largo de cojones De hecho hay 172 De los que me he pasado, ¿eh? No de los que he jugado O sea, me refiero Por ejemplo FIFA he jugado Vale, varían bastantes partidas Pero no es un juego Que me haya pasado Porque no tiene ninguna Bueno, sé que el último FIFA Tiene una historia y tal Pero me refiero Ya me entendéis No hablo que quiero ir ¿No? Pues eso Que aquí están los juegos Que me he pasado completos Así que he puesto una nota Al juego que me he pasado completo Y a que considero Que bueno Ya he puesto punto y final Por lo que sea, ¿vale? Pues nada Os voy a enseñar la lista aquí De hecho Aquí están los juegos De anteriores años Y todas estas cosas Pero bueno Ya os he enseñado esto En un vídeo más largo Voy a cambiar esto Vale, perfecto Aquí estáis viendo la lista ¿No? Bien Bueno, como estáis viendo aquí Este Donde pone enero ¿Vale? Esto Bueno, que enero igual Debería poner abajo Y febrero encima Igual sí Es que yo también soy Un poco alrevesado Enero debería poner aquí ¿Vale? Y luego ya pondré febrero Por encima Esto debería estar Borrado Vamos a borrar un momentito esto Vale, eso es Pues eso En enero He jugado a estos juegos Que comentaré ahora Incluso pondré algún vídeo Simplemente para que veáis A ver cómo es Por si no los conocéis Evidentemente seguramente Que conoceréis Cuáles son ¿Vale? Pero bueno Me he pasado estos cinco juegos Que al final son No han sido muchos Porque evidentemente Tengo muchísimo trabajo Pero bueno Y estos son los juegos Que quiero pasar Tengo ahí pendientes ¿Vale? Evidentemente la saga Geos of War Pues me lo quiero pasar Entero De hecho Ah, vale Este me pasé en febrero Vale, el 2 Porque ya tenía pasado Y digo yo ¿Qué ha pasado aquí? Vale, pero me lo pasé en febrero Pues eso Aquí tenemos la lista Mira, de los últimos tres años Bueno Hay un montón Ya os enseñaré No os quiero enseñar todos Pero bueno Ya veis que están puestos Con los tics Estos Los que más os recomiendo Y todas estas cositas Así que vamos a hablar Un poquito de los juegos Que me he pasado este Enero De 2018 Bueno, empezamos con Dino Crisis Dino Crisis me lo pasé en el canal Ya sabéis que es un juego de Play 1 La verdad que me sorprendió un montón Porque yo Bueno, de pequeño Me lo jugué muchísimas veces Sabéis Por los que habéis visto el directo Que me atasqué en un lugar concreto Del juego Y esta vez Me lo he conseguido pasar Y era una tontería del copón Era un quick time event Bueno De esos que tienes que darle A todos los botones Cuando te sale una escena Pues yo de crío No sabía que había que darle Bueno, de crío Ni ahora tampoco Que me lo saqué de churro ¿Vale? Pues eso Que había que darle a todos los botones Y pasaba en la escena No había que hacer nada más Y yo me atasqué ahí de crío No sabía que había que hacer Y pues bueno Me lo he pasado ya entero Me ha gustado muchísimo O sea Unos recuerdos buenísimos Y yo le he puesto un 9 Porque considero Que evidentemente ahora Cambiaría muchísimas cosas Mejoraría muchísimas cosas Pero en su día En la Play 1 Considero que es Un juegazo de la Play 1 Incluso ahora Os recomiendo jugarlo Porque a mí por lo menos Me encanta el sistema De niveles que tiene Como tipo Resident Evil Antiguos Y todas estas cosas Que coges una llave Abre una puerta Luego consigues otra Que abre otra puerta Que habías pasado Que estaba cerrada Y todas estas movidas Me gusta muchísimo De hecho después Me lo pasé Me pasé el 2 Ya sabéis que me pasé También en el canal En el 2 Muchísimos recuerdos También porque el 2 Me lo pasé Muchísimas veces Es un juego Muy dedicado A la acción No está tan dedicado A lo que es Como el Dino Crisis 1 El terror O el diseño De niveles Simplemente aquí es Venga Para adelante Dispara Bueno sí que hay llaves Y todas estas cosas Pero no tiene tanta importancia Como en el 1 Pero la verdad Que me lo pasé muy bien Yo sí que El 1 me sorprendió mucho Lo recordaba Peor entre comillas A ver Me gustaba Tenía buen recuerdo Pero me ha gustado Todavía más Cuando lo he rejugado Y en Dino Crisis 2 En cambio Yo de pequeño Lo recordaba Como un juego De la hostia Y ahora mismo Me encanta O sea Me gustó muchísimo Pero sí que No tan de la leche O sea Entonces le he puesto un 8 Porque me ha gustado mucho En su día Me gustó muchísimo Pero Pero esto Pero no tan De la leche Como para un sobresaliente Y os he puesto los dos tics Porque considero Que tenéis que jugarlos Si os gusta mínimamente Ese género de juegos Sé que son un poco antiguos Pero yo creo que son juegos Que hay que jugarlos El Quantum Break El siguiente Que lo terminé el día 11 Empecé en el canal Hice un directillo Del Quantum Break Y la verdad Que bueno A ver He puesto un 7 A mí La historia me ha gustado La historia me ha gustado La jugabilidad Es Básica Sencilla No sé cómo llamarlo Pero también me ha gustado ¿Qué no me ha gustado? Hay varias cosas Que no me han gustado Lo primero Que no es A ver Ya sé que van a venir Los más puristas Y me vais a decir Por los comentarios Es que tienes que saber inglés No sé Que sí Yo he intentado mil veces Aprender inglés ¿Sabes? Pero yo cuando juego Es entretenimiento Me paso el día trabajando Y cuando juego Yo quiero desconectar la mente ¿Sabes? Y entretenerme Entonces Si me pones una peli en inglés Haciendo un esfuerzo Titánico Lo puedo entender ¿Sabes? Pero yo cuando juego Quiero relajarme No estar pensando ahí a saco Sino pasar un buen rato Entonces Considero que El juego debería estar Además es un juego Tan centrado en la historia Que debería estar doblado A los idiomas que sale O sea Si me dices que es un Dragon Ball Por ejemplo Por poner algo cercano Evidentemente pues Cuatro diálogos que dicen Que no tienen ninguna importancia Pues Pues bueno Que esté doblado o no doblado Pues tampoco me importa mucho Pero es que un Quantum Break Que su pilar Es la historia Vamos a decir Yo considero que Deberían haberlo doblado Pero bueno Lo jugué No sé si es en mexicano Creo que sí O latinoamericano No me acuerdo Pero bueno Lo jugué en latino Me parece Y bien Bien Lo que pasa que bueno Para mí no es igual que castellano Evidentemente Porque no estoy tan hecho Al latino Como los latinos Evidentemente Pero bueno Yo considero que es un juego Que debería haber tenido doblaje Porque su eje principal Es la historia O eso pienso yo Y bueno Luego tampoco me gustaron Las escenas esas típicas Que acabas un capítulo Y ahora 25 minutos de escenas Y digo Joder tío En serio Esa sensación de Vale Ha empezado una escena Vamos a dejar el mando Porque hay 25 minutos de escena Además están todo como Cronometradas O sea Son 25 minutos Y son además Con actores reales A mí me ha cortado bastante el rollo Eso de las escenas Me cortó bastante el rollo La verdad O sea Una cosa es que tengas Una escena de 25 minutos Otra de 5 minutos Otra de 10 Otra de 13 Otra de Lo que sea Pero Que sea tan cuadriculado Que preveas Que va a llegar el final de la escena Y va a haber 25 minutos De cinemática No O sea En realidad es de escenas reales Y luego empezar otra vez Y luego otra vez 25 minutos No sé Me ha parecido demasiado artificial Demasiado cortado Demasiado No me gusta la mezcla De actores reales Con juego No me gusta No me gusta Pero la historia si me gustó La historia en si Pero bueno Esa sensación Me quedó Luego Rise Son of Rome Es un juego que siempre os he dicho Recomiendo muchísimo jugarlo Simplemente como experiencia Lo jugué en PC hace mucho tiempo De hecho Me parece que lo he puesto por ahí Si eso es Xbox One PC Lo tengo en Steam Y me gustó bastante Es cortito Pero me gustó bastante Y quería tenerlo en físico Porque Porque considero que Que me ha gustado Me Se merecía Y quería tenerlo ahí en físico Para Por tenerlo Entonces le he puesto un 7 Porque es un juego corto Es un juego que jugablemente Igual podía Ser un poco más Complejo Vamos a decir Pero lo que es la base del juego A mi me gusta La historia también me gusta Y El diseño en general Visualmente es espectacular El sonido también es Muy bueno A mi Me gusta Os recomiendo Pero si que Si lo encontráis un poquito A buen precio O sea yo me lo compré Por 10€ me parece Así que Está bien O sea te da unas orillas Y 10€ está bastante Bastante guay Y luego por último El último juego que he jugado En enero Es el Gears of War Ultimate Edition Ya sabéis que también He traído al canal He intentado traer todos Por ejemplo el Gears of War 2 Me lo he terminado Y no he traído al canal No he podido traerlo al canal Porque no he tenido tiempo Y he jugado en ratitos Así como En ratos que tenía Pequeñitos Entonces No he podido traer un directo Al canal Pues por eso mismo Y me da pena Porque es de los últimos juegos Que he jugado Es de los únicos Que no he traído Pero bueno La cosa es que Gears of War Ultimate Edition Me ha gustado muchísimo Hay un cambio visual Espectacular Comparado con el primero O sea se nota que es un remake Remake O sea no es un remaster Sino es un buen remake Como en todos Gears of War El doblaje está Súper bien hecho Visualmente está Espectacular A mi La jugabilidad Me encanta Sé que vais a decir Joder pero es que El 1 El 2 El 3 El 4 El Judgment El Y ya no hay más Y ya no hay más Son todos iguales Si Tenéis en parte Mucha mucha razón Y los Batman También son todos iguales En jugabilidad Me refiero Si Con ciertos añadidos Y tal Pero me refiero que En la base Son iguales Pero es que funciona Y a mi me gusta Me gusta Y no creo que haya que cambiarlo Y por ejemplo El nuevo Spiderman Es un Batman Camonflower En jugabilidad Pero me gusta Yo creo que En los juegos de superhéroes Funciona muy bien Y en juegos como Gears of War La jugabilidad Esa de coberturas Y tal Que ya está tan quemada Que de hecho Lo puso de moda El Gears of War 1 Cuando salió en Xbox 360 Pues para mi Funciona perfectamente Con el juego Y es lo que te pide el juego No te pide ni más Ni menos Entonces Pues eso A mi me gustó mucho El Gears of War Ultimate Edition Le he puesto otro 9 Si que este juego A ver Le he puesto un 9 Por lo que supuso también El 1 Vale O sea El Gears of War 1 Porque cambió Vamos a decir La La Los juegos La perspectiva De los juegos de primera En tercera persona Perdón De acción Vale Y me llaman por teléfono Ya llaman después Y lo que supuso Entonces Os recomiendo totalmente Jugar al Ultimate Edition Y si no podéis jugar Al Ultimate Edition Jugar al 1 original Que también está en PC Los gráficos y tal No son tan buenos Pero bueno Os recomiendo igualmente Así que Bueno Aquí abajo veis No sé si veis El Pro Evolution 2011 El FIFA 11 Evolve El Hitman El tal No sé qué Son unboxings Que os traeré Dentro de poquito De hecho ya están subidos Están ocultos Ya publicaré durante la semana Y son juegos que me he comprado Este año De 2018 Que bueno Pues ya veis que hay un montón De juegos que me he pillado Este año Se me ha ido un poco de las manos Pero bueno La mayoría son Son bastante baratitos De segunda mano Como siempre ya sabéis He encontrado chollos O ofertas O lo que sea No sé si hay alguno Es que el Evolve Por ejemplo estaba a 2,70 Me parece O 3 euros Me parece que estaba nuevo Precintado Sé que el Evolve está gratis Lo sé Y me diréis mucho Joder Pero que ¿Para qué te compras? Pero me hacía ilusión O sea Me refiero que 3 pavos O 2,70 El jueguillo Yo que sé Lo que has supuesto Hacer el juego No o sea El juego no es un disco Que juegas No sé Yo lo veo como más Evidentemente Por el tema En el que trabajo Y tal Pero Lo veo más Como todo el sacrificio Que ha habido detrás Para hacer ese juego Y digo Joder 3 pavos ahí Pues dame Precintado Y todo Está nuevo Está nuevo Entonces Pues bueno Choyos así Que la verdad Que están muy guays Y nada Pues por ahora Un poquito más Este enero he jugado A estos juegos Este febrero Me parece que voy a poder jugar A menos juegos todavía No sé cuál me voy a poder pasar Si la saga Jazz of War Si me va a llegar El Dragon Ball Z Porque me lo compré Lo compré El 15 de enero Me parece Y ya sé que salía el 26 Pero todavía ni siquiera Me ha llegado Estamos a 10 de febrero Yo no sé cuándo va a llegar O si se ha perdido por ahí O no lo sé Así que yo que sé Cuando lo juegue Pues traeré al canal Algún vídeo O lo que sea Pero por ahora Ni siquiera he probado El Dragon Ball Así que bueno Poquito más Entonces nada Espero que os haya gustado Este vídeo Contándoos un poquito Os he puesto unos collages Ahí de Unos pequeños vídeos Fragmentos de los juegos Para que veáis un poquito Cuáles son Si os gusta Simplemente darle un like Así os recomiendo Los juegos que he jugado Y os puedo aconsejar O dar mi opinión Sobre algunos juegos Y poquito más Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un like Favoritos No sé si he dicho Compartirlo Y poco más Ya se me olvida Hasta hacer vídeos ya Un saludito Y adiós No sé si me olvida